Hola, buenos días. Gracias a la organización que hizo la Asociación Brasileira de Derecho Educativo pudimos asistir el 16 y 17 de abril pasados al 14º Congreso de Derecho Educativo que se realizó en Curitiba, en Brasil. Se tocaron una serie de temas muy importantes relacionados con el derecho, la educación, con la legislación educativa a nivel de Latinoamérica, cuya ponencia estuvo a cargo de nosotros. Se tocaron temas relacionados con la sistematización de los antecedentes y la jurisprudencia en el campo del derecho educativo, perspectivas para los próximos años, así como la educación a distancia. Sin embargo, nosotros queremos compartir con ustedes específicamente tres temas que nos parecieron importantes y distintos a los que usualmente vemos. Uno de ellos es el de la educación domiciliaria. expusieron en Brasil este concepto, en realidad lo tienen ya implementado en ese país y ellos lo conceptualizan como ese derecho que tienen los padres de asumir el control completo del proceso global de educación de sus hijos a nivel escolar. Ellos consideran en Brasil a la educación domiciliaria como una modalidad educativa en la cual los principales responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje son los propios padres. En Brasil existen ya 7.000 familias utilizando esta modalidad educativa, con 13.000 estudiantes involucrados y con un porcentaje excepcional de crecimiento. Fíjense que en el año 2011 al año 2016 en Brasil ha crecido 916% esta modalidad educativa. Veremos cómo más adelante esto pueda tener influencia en el resto de los países latinoamericanos. El otro tema que nos llamó la atención fue el de la ley de responsabilidad educacional que existe en Brasil y básicamente unos principios que queremos trasladar a ustedes relacionados con esta ley de responsabilidad educacional. Principios relacionados con la igualdad de condiciones para el acceso y la permanencia educativa. De libertad de aprender, de enseñar, de investigar y de divulgar el pensamiento, el arte o el saber. Principios relacionados con un pluralismo de ideas y de concepciones pedagógicas y de coexistencia de instituciones públicas y privadas de educación. Un principio de gratidad de la enseñanza pública en establecimientos oficiales, la enseñanza escolar básicamente. Y la valorización de profesiones docentes con ingresos exclusivamente a través de concursos públicos y de pruebas y de títulos y con un piso salarial profesional nacional para los docentes en el caso de los públicos. El otro tema que se dio y que nos pareció sumamente interesante es el relativo al de la enseñanza, al de la investigación en el derecho educativo que en el resto de países latinoamericanos en realidad es sumamente incipiente, incluyendo el Perú. En este tema compartimos con ustedes que en Brasil ya existen en 13 estados diferentes enseñándose 98 cursos de derecho educativo a nivel de posgrado. Y porque consideran que es muy importante el análisis teórico y práctico de la legislación educativa para la resolución de conflictos entre alumnos, docentes, las instituciones educativas y las propias autoridades. Ayuda mucho a resolverlos. Este es precisamente uno de los temas de trabajo que tenemos en el Instituto Perano de Derecho Educativo, esperando que este breve resumen apretado de ese Congreso Brasileiro pueda servirnos para seguir avanzando en esta importante área del derecho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.